1. Las masas no conocen ni la duda ni la incertidumbre y tienden siempre a los extremos. 2. Sus sentimientos son siempre excesivos. Los sentimientos buenos o malos, manifestados por una masa, presentan la doble característica de ser muy simples y muy exagerados. En este aspecto, así como en tantos otros, el individuo masa se aproxima a los seres primitivos. Inaccesible a los matices, ve las cosas en bloque y no conoce transiciones. En la masa, la exageración de un sentimiento está fortalecida por el hecho de que, al propagarse muy rápidamente por su gestión y contagio, la aprobación de la que es objeto acrecienta su fuerza de modo considerable. La simplicidad y la exageración de los sentimientos de las masas los preservan de la duda y la incertidumbre. Al igual que las mujeres, tienden inmediatamente a los extremos. Repita conmigo. Al igual que en las mujeres, los sentimientos de las masas tienden inmediatamente a los extremos. La sospecha enunciada se transforma de manera inmediata en evidencia indiscutible. Un inicio de antipatía y desaprobación que permanecería poco acentuado en el individuo aislado se convierte rápidamente en un odio feroz en el individuo masa. La violencia de los sentimientos de las masas se exagera más aún, sobre todo en las masas heterogéneas, por la ausencia de responsabilidad. La certeza de la impunidad, tanto más acentuada cuanto más numerosa es la masa, y la noción de un considerable poder momentáneo debido al número, hacen factibles para la colectividad sentimientos y actos que resultan imposibles para el individuo aislado. Veamos un ejemplo. Los de Fuente Ovejuna, una noche del mes de abril de 1476, se apellidaron para dar la muerte a Hernán Pérez de Guzmán, comendador mayor de Calatrava, por los muchos agravios que pretendían haberles hecho. Y entrando en su misma casa le mataron a pedradas, y aunque sobre el caso fueron enviados jueces pesquisidores que atormentaron a muchos de ellos, así hombres como mujeres, no les pudieron sacar otra palabra más de esta, Fuente Ovejuna lo hizo. ¿Quién mató al comendador? Fue Fuente Ovejuna, señor. En las masas, el imbécil, el ignorante y el envidioso se ven liberados del sentimiento de su nulidad y su impotencia, sustituido por la noción de una fuerza brutal, pasajera, pero inmensa. Frecuentemente, en las masas, la exageración se refiere por desgracia a malos sentimientos, reliquia atávica de los instintos del hombre primitivo, y que el miedo al castigo obliga a refrenar en el individuo aislado y con sentimiento de responsabilidad. Así se explica la facilidad con que se entregan las masas a los peores excesos. Por eso, cuando un caudillo dirige a una masa enloquecida, al que le cortan la cabeza es al caudillo. Hábilmente sugestionadas, las masas se hacen capaces de heroísmo y sacrificio. Incluso son más aptas que el individuo aislado. Volveremos a insistir sobre este punto al estudiar el tema de la moralidad. Al no ser impresionada la masa más que por los sentimientos excesivos, el orador que desee seducirla debe abusar de las afirmaciones violentas. Exagerar, afirmar, repetir y no intentar jamás demostrar nada mediante razonamiento, he aquí los procedimientos de argumentación familiares a los oradores de las reuniones populares. Comentario. Los discursos de Fidel Castro, abusaban de la palabra revolución. Con eso las masas se excitaban. Y obedecían a Fidel. Los discursos de Hitler, por el mismo estilo, usaban palabras leguleyas, para persuadir las raquíticas mentes de sus oyentes. Los políticos se quedan sin discursos y recurren a puro rollo inútil, el suficiente para alegrar la bestial mentalidad de sus seguidores. La masa reclama también idéntica exageración en los sentimientos de sus héroes. Sus cualidades y virtudes aparentes han de estar siempre amplificadas. En el teatro, la masa exige del protagonista de la obra unas virtudes, un valor, una moralidad que jamás se dan en la vida corriente. Se ha hablado, con razón, de la óptica especial del teatro. Existe, sin duda, pero, generalmente, sus reglas no guardan relación alguna con el buen sentido y la lógica. El arte de hablar a las masas es de un orden inferior, pero exige aptitudes muy especiales. A veces, al leerlas, no se comprende el éxito obtenido por ciertas obras teatrales y los empresarios, cuando las reciben, generalmente están muy inseguros respecto al éxito que puedan obtener, ya que para juzgarlas tendrían que transformarse en masa. De poder abordar esta cuestión más a fondo, sería fácil demostrar también la influencia preponderante de la raza. Ocasionalmente, una obra teatral que en un país entusiasma a la masa del público, no obtiene éxito alguno en otro, o no lo logra más que de manera relativa, ya que no pone en juego resortes capaces de entusiasmar a su nuevo público. Creemos inútil añadir que la exageración de las masas se refiere tan sólo a los sentimientos y de ningún modo a la inteligencia. Como ya he señalado, por el simple hecho de estar el individuo inmerso en una masa, desciende considerablemente su nivel intelectual. Comentario. Ni una pizca de inteligencia puede hallarse en las masas. Los lobos, al cazar muestran mayor inteligencia que una masa humana. ¿Qué procesos mentales ocurren en los soldados al irse a matar contra otros en un enfrentamiento? En las masas, el sabio devuelve torpe. En un espectáculo, como el fútbol, podemos comprobar cuán estúpidamente se comportan las masas. Pero un sabio, acudiría al escenario, para estudiar ese comportamiento tan ruin. Tarde lo ha constatado también en sus investigaciones acerca de los crímenes de las masas. Así pues, únicamente en el plano de los sentimientos pueden las masas elevarse muy altas o descender, por el contrario, muy bajo. ¡Gracias!